¡Hola Spider Fanático! ¿Listo para un conteo arácnido? Con la conclusión de la trilogía del Spider-Man del UCM, tuvimos un desarrollo en el personaje principal, uno que logra por encima de todo sentirse satisfactorio en la película. A todo esto, una de las dudas que más me llegan en los directos de Twitch, por cierto, síganme, jejeje. ¿Qué historias o villanos podrían traer en siguientes películas? Que al parecer tomarán un tiempo, pero nunca se sabe. Es por eso que preparé este conteo con un poco de ayuda de ustedes, donde veremos qué villanos de Spider-Man quisiéramos ver en la cuarta entrega. Y por qué no, también incluso la quinta o sexta película. Hay que dejar claro que no tendré en cuenta aquellos antagonistas que ya hayan sido adaptados en entregas o películas anteriores. Porque, no sé ustedes, pero yo estoy harto del Duende Verde de Harry Osborn. Así que experimentemos un poco más. Número 10. Spider Slayer. Alistar Smighty es un enemigo que formó popularidad gracias a la serie de los 90. Es un tipo obsesionado con asesinar al héroe, al punto de desarrollar un grupo de máquinas especialmente creadas para cazar a nuestro arácnido. Posteriormente, este se modificaría y experimentaría en sí mismo para ser el verdadero Spider Slayer. A ver, como tal Smighty ya fue adaptado en The Amazing Spider-Man 2 interpretado por Ryan. Pero eso fue más un cameo, así que no lo dejo fuera para futuras interpretaciones. Siento que en el cine hace falta que se nos presente un villano que quiera ir directamente por el Hombre Araña. Y este sujeto es perfecto. Además, es letal. Su armadura metálica podría ser algo original para las películas. Y, por qué no, aprovechar una conocida alianza con otro de los puestos de esta lista. Pero ya llegaremos a eso. No creo ser el único que se siente extrañado y decepcionado de cómo se desaprovechó el planteamiento de McGargan en Spider-Man Homecoming. Y se olvidaron que tenía ese potencial de volverse el auténtico Scorpión. Y sí, ya salió en Into the Spider-Verse, pero eso no cuenta. Aún así, tengo esperanzas. Recordemos que ya se presentó a JJ Jameson. Y esta versión parece más agresiva que la de la trilogía de Raimi, por lo que fácilmente me creería el cuento de que el periodista financia el procedimiento que convierte a Gargan en una amenaza. Este villano es uno de los grandes ausentes en las películas previas. Muy poderoso y siendo considerado el depredador perfecto para cazar al Hombre Araña. Por lo que no dudo que ofrecería un combate bastante vistoso. Si bien tuvo una temporada como Venom e incluso un siniestro Spider-Man, les mentiría si les dijera que no quiero ver nada de eso. Prefiero al mercenario loco que tiene la fuerza suficiente para enfrentar a nuestro arácnido al tú por tú. Además, incluir a Jameson en la historia de forma más activa creo que no les vendría nada mal. Número 8. Kraven the Hunter. Con este tengo mis dudas, considerando que le están haciendo una película individual. Pero para mí, esa ya no existe, así que dejémoslo como candidato todavía. El cazador es un contendiente con un concepto que puede no parecer muy interesante. Pero entre más indagas en su historia y psicología, termina como uno de los más complejos del catálogo del arácnido. Este siente una gran obsesión por cazar a Spider-Man. Toda su vida se ha preparado lo suficiente para sentirse capaz de cazar lo que sea. Esto provoca que constantemente su orgullo se vea disminuido a causa de las derrotas en contra de nuestro hermoso enmascarado. Su motivación lo lleva a buscar alteraciones en su cuerpo para estar a la altura del reto, mejorando sus capacidades mediante pociones, distractos naturales o alguna que otra cosa ya experimental. Además, no olvidemos que es parte de uno de los mejores cómics de Spider-Man, además de los seis siniestros. Por lo que sería un villano muy tenebroso que incluso podría derrotar al cabeza de Red. En aquella ocasión lo enterró vivo. Imagínense ver eso en pantalla. Nos deben a este personaje desde hace ya mucho tiempo. Me parece un desperdicio que tenga una cinta individual y no veamos su encuentro con su verdadera gran presa. A menos que Sony recapacite. Ya lo determinará el futuro. Número 7. El Camaleón. Y para contrastar, o por qué no complementar, tenemos al medio hermano de Sergei, Dmitry Smerdyakov, mejor conocido como The Chameleon, uno de los más icónicos enemigos de Spidey, que curiosamente no ha sido llevado al cine, a pesar de que fue el primer villano del catálogo en enfrentarse al héroe en el ya lejano The Amazing Spider-Man número 1. Este puede adoptar cualquier forma, por lo que no sería extraño que se aproveche la presencia del Daily Bugle para tener un golpe doble de parte de un impostor del trepamuros, que cometa crímenes mientras el simpático Jonah hace sus travesuras en su portal digital. Esto sería un conflicto interesante, pues nuevamente, el mundo no sabe quién es Peter Parker y la identidad del Hombre Araña es un misterio, por lo que esta sería una perfecta oportunidad para tener un contrincante que pueda estar en cualquier lado. Es cierto que no sería del todo interesante verlo combatir, pero puede ser quien esté detrás de algún plan más grande o colabore con otros villanos. Número 6. Half Goblin Este muchos lo traen cantado desde la presentación de Ned Leeds en Homecoming. Sin embargo, la historia de este peculiar duende puede ser mucho más interesante que solo ser otra vez la historia del mejor amigo que se convierte en villano. Está tan gastada esa idea que hasta No Way Home le hizo una referencia a forma de chiste. Además, sería repetitivo ver al mejor amigo ser otro Goblin, por lo que me gustaría algo distinto, y este personaje tiene la forma perfecta de hacerlo. A ver, tampoco descarto a otras variantes como el Demon Goblin o Jack O'Lattern, pero siento que el Huff tiene más potencial. Originalmente este fue presentado como un misterio y le costó mucho a Spider-Man y sus aliados descubrir su identidad. Incluso se llegó a dudar si Ned portó el traje desde el principio, y a eso se le sumaron varios sospechosos como Jason Mackenzie. El original no fue otro que Roderick Kinsley, quien tuvo acceso al armamento del duende verde, y por años fue uno de los mayores dolores de cabeza de Spidey. Esta incertidumbre por conocer quién es tras la máscara podría ser algo fresco para estas películas, y espero que si se usa a Ned para esto, no se limiten a tener otra vez al mejor amigo como el villano. Eso sería bastante mediocre, el Huff Goblin puede dar para muchísimo más, y todo con la tapa dura de un diseñador de modas millonario. Número 5, Black Cat. No soy el único que se muere por ver a esta aliada barra enemiga de Spider-Man, ¿cierto? Quizá no ha sucedido considerando su parecido con Gatúbela, pero Black Cat como personaje puede dar muchísimo de qué hablar. Y ahora tenemos a un arácnido más experimentado, sería fresco que uno de sus intereses amorosos sea también una persona que debe de tener. Me imagino una historia donde Felicia sea compañera de Peter en la universidad, tal cual la serie de los 90, y en secreto, ambos se enfrenten por las noches. No creo que el UCM se atreva a contar algunos detalles turbios de su pasado, personalmente siempre me pareció ridículo su poder para afectar las probabilidades y darle mala suerte a otros, pero con que nos den una ladrona experta y letal me conformo. Ha sido en mayor medida aliada del Cabeza de Red y ni se diga su inestable y rara relación. Siento que crearía una dinámica interesante. La chica, aunque sufrió mucho, siempre encuentra cómo sacarle provecho a la situación. Además, teniendo a un Spider-Man sin tecnología Stark, verlo enfrentar villanos más aterrizados no sería mala idea. Desgraciadamente a esta chica la veo poco probable, pues Batman ya ha sobreexplotado de mil formas el papel del gato ladrón. Pero quién sabe, con un tratamiento correcto podría ser algo diferente. Y no voy a negar que esos fanarts de Anna Taylor-Joy portando el traje no me parecen muy interesantes. Número 4, El Chacal. Me sorprende que uno de los más ausentes en las películas sea Miles Warren y su versión de científico loco. A ver, es evidente que tener a este villano significaría adaptar de una forma u otra la saga del clon, que si bien no es muy bien recordada, el concepto no le vendría mal a las películas. Además, cumplirían con el sueño de Miles de darnos a los tres Tom Holland. Fuera de broma, ya nos hace falta una adaptación de Scarlett Spider y una buena oportunidad podría ser El Chacal. El sujeto podría ser introducido como profesor en la Universidad de Peter, lo que daría ese toque tan de las películas de que siempre hay que relacionar al antagonista de forma personal con el héroe. Afortunadamente, aquí tendría sentido completamente. Obviando que es un genio malévolo, también podría dar batalla en su forma bestial, lo que hace un oponente que cuando menos sea interesante de ver en pantalla. Dudo que se atrevan a introducir su obsesión por Gwen Stacy, pero de ser así, sería un detalle siniestro para este personaje. Número 3, Morlun. Este fue por parte de ustedes, pero es quizá el que más dudo que incluyan por muchas cuestiones. La primera es que las batallas que ha librado con Spider-Man son brutales, y una de ellas acabó de hecho con la muerte del héroe, por lo que no sé si se atreverían a introducir algo tan tenebroso. Otra cosa es que quizá su historia más famosa sea el Spider-Verse, donde tanto Morlun como su familia cazan arañas por las realidades del multiverso, y ese cartucho lo acaban de quemar. No digo que no me gustaría ver a los tres juntos de nuevo, pero sí quiero que Tom tenga al menos otra película más en solitario para aprovechar el desarrollo que ya tuvo en No Way Home. Para quien no lo conozca, Morlun forma parte de una raza llamada Inheritors, que se encargan de cazar tótems, o sea, recipientes de poderes totémicos basados en animales, y Spider-Man es uno de estos, por lo que su único fin es alimentarse de nuestro superhéroe favorito. Lo que me da miedo es que esto podría conllevar la aparición de Ezequiel Sims, quien como personaje nunca me ha parecido interesante. Pero bueno, si quieren fuerza bruta y un villano que haga que la paliza que le dio el Duende Verde parezcan caricias, Morlun es perfecto para eso. Número 2 Mr. Negative Ok, hace tiempo este lo veía muy difícil. Afortunadamente, tras la adaptación a videojuego de hace un par de años, Martin Lee ganó popularidad, lo que aumenta las posibilidades de que lo veamos en live action. Las habilidades de este criminal son varias, es capaz de influir sobre la mente de las personas para convertirlos a su bando. Además, oculta sus actividades criminales bajo la empresa Fist, centro encargado de ayudar a personas en situación de calle, que por cierto, ya fue introducida en No Way Home como el lugar donde trabajaba Tia Mei. El tipo controla todo el barrio de Chinatown, y tiene a su mando a un grupo de secuaces leales que portan características máscaras referentes a China, lugar de donde proviene Martin Lee. Lo cierto es que usar su bipolaridad no sería algo tan nuevo, teniendo en cuenta que ya se adaptó al Green Goblin varias veces, pero cuenta con diferencias muy fuertes que siento lo harían merecedor de una oportunidad. Siento que es el momento perfecto para ver a este jefe criminal hacer de las suyas, y darle problemas al cabeza de Red. En combate es un oponente formidable teniendo gran fuerza. Su pasado misterioso también podría servir para un poco de imaginación en el origen, aunque esperemos eso no signifique que sus poderes van a venir de Industrias Stark. Y sí, me parece una muy buena opción, además de que visualmente sería una joya, pero si hablamos de un verdadero rey del crimen, sé que es inevitable pensar en el pez más gordo. Número 1. El Kingpin Este es uno de los más comentados, en especial porque Spider-Man en el cine no se ha enfrentado a este, el más grande de las mafias de Nueva York, lo cual también sería aire fresco y permitiría crossovers con personajes de otro tipo, aparte de los Vengadores, dígase Punisher o Daredevil. Wilson Fisk ya apareció en Into the Spider-Verse, lo sé, pero en live-action no lo hemos visto fuera del mundo del Hombre Sin Miedo, y sería interesante que en Marvel empiecen con esta dinámica donde un villano puede ser enemigo de varios héroes, como el Doctor Doom que es contrincante de medio Marvel. Esta idea de hecho ya podría apoyarla con su aparición en Hawkeye, pero quién sabe. Me gustaría ver más del crimen en las calles, y vale, no solo podemos estar hablando de Fisk, sino que esto podría meter en la bolsa a varios personajes, como Hammerhead, Big Man, Silvermane, y en general más integrantes de los Maja. Quién sabe, quizá plantear a estos como lugartenientes del Rey del Crimen, o aún mejor, ver una guerra de pandillas como ya lo vimos en Daredevil, pero a lo grande. Un personaje con tanto poder en los barrios bajos que pueda controlar prácticamente a cualquier supervillano que pueda ir en contra de Spider-Man, dígase Alistair Smighty, dígase el Chacal, el propio Kraven, hasta sería capaz de armar a los seis siniestros que parece tanto quieren hacer. En fin, la cosa da para mucho jugo, con decir que la mitad de la lista podría ser fácilmente un secuaz de este gran personaje, por lo que nos podría permitir matar a varios pájaros de un tiro. Y esos son algunos de los villanos que podríamos ver en las siguientes cintas del Arácnido. Obviamente consideren que Marvel y Sony podrían no tomar a ninguno de estos personajes, ya que no sabemos absolutamente nada de la cuarta película. Aún así, quisiera ver que tú complementaras esta lista, o me dijeras por qué alguno de estos podría ser una buena idea, solo que de esperar a ver si alguno de estos tendrán chance de compartir la pantalla con el cabeza de Red. ¡Gracias!